La empresa privada de Honduras espera que la reactivación económica luego de la pandemia de la COVID-19 se comience a dar en 2021, pero para eso considera necesario que haya reglas claras y uso adecuado del presupuesto del país por parte del gobierno que preside Juan Orlando Hernández. Así lo aseguró el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada Armando Urtrecho, quien agregó que la autorización gubernamental hace tres meses para que algunos negocios abrieran como parte de la recuperación gradual de la economía en la fase 1, no representa una reactivación económica, sino una apertura de los negocios que estuvieron cerrados tres meses desde que inició la pandemia en marzo. Con la fase 1, las empresas autorizadas han venido trabajando solamente con un 20% de su personal, pero la medida no ha beneficiado a algunos sectores de una treintena de municipios de los 298 que tiene el país que hasta el domingo se mantuvieron en la fase 0 que no podían operar. Pero a partir de este lunes, según lo anunció el gobierno, se pasó a la fase 2, lo que permitirá a las tres regiones en que se ha dividido el país en el proceso de la recuperación económica que puedan operar con un mínimo del 40% de su personal y un máximo del 80%, siempre bajo rigurosas medidas de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19. Entre los negocios que no entran en el proceso de recuperación económica figuran los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior. La COVID-19, que en Honduras ha dejado 2.289 muertos y 74.109 contagiados, también ha representado la suspensión de unos 600.000 trabajadores, lo que está agudizando la pobreza del país, que antes de la pandemia ya superaba el 60% de los 9,3 millones de habitantes que tiene el país centroamericano.